Yo creo que sí, se afecta. Como quiera, paremos dos semanas y cuesta regresar un poquito a dar el clima otra vez. Pero es que ya lo tomamos, estuvimos entrenando a la boleta y ya salió todo el día. Aunque los dos vienen a hacer más fuerte el plantel, todos los que estamos aquí queremos buscarnos un lugar en el cual regular y la competencia va a estar cada vez mejor. Sí, yo creo que aquí siempre he estado durante una competencia. Se ve fuerte el plantel y si la competencia va a estar eso, nada más va a servir para mejorar en todos los aspectos. Bueno, primero, si voy a jugarlo aquí, para poder ser tan fuerte, sino que intentaría seguir la tradición y titular aquí. Trabajar para ello. La competencia va a estar más fuerte. ¡Gracias!